Espíritu del viento Halo del misterio, zapajes tu belleza Fantasmas del camino, adoptan tu existencia Gitana, gitana Casandra, amor rebelde, pero es para mí Casandra, la fuerza de mi raza luchaba por ti Casandra, ancestros del pasado Iluminan el amor, que manda en nuestros cuerpos Los brujos y hechiceros, enturbian el destino Entrégame tu alma, la sangre de mis venas Fluye como nada, por nuestro amor Reina de la noche, vivía de princesa Yo canto en la penula, buscando en las estrellas Tu boca, tu boca